Fue un campeonato muy positivo, se nos dieron los dos objetivos que eran clasificar al Mundial y salir campeón. Me pide lo mismo que haga lo que hago acá en San Lorenzo, que haga jugar a mis compañeros, que trate de cuidar la pelota, que juguemos por abajo, que es lo que sabemos hacer y venimos practicando el sub-15. Lo personal fue un torneo también muy positivo, yo venía de una lesión, los primeros partidos me venía cansando muy rápido, pero al pasar de los partidos me sentí mucho más cómodo y en el hexagonal final creo que me sentí mucho más cómodo que la primera parte. Cuando fui a la pensión explotaron todos los chicos y nos reímos un buen rato. Es muy lindo que mucha gente se quede hasta altas horas de la noche apoyándonos y viéndonos, creo que es muy lindo y quiero agradecer de vuelta a todos.